¡Hola, personitas! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo estáis? Hace tiempo hice un vídeo con algunas ideas para estructurar mejor nuestros días según la ciencia y a día de hoy creo que este es el vídeo más visto del canal, con más de un millón de visitas, un montón de comentarios y hasta una copia descarada que circula por YouTube. Lo cual, si lo pienso bien, hace que me explote la cabeza porque recuerdo perfectamente escribir este guión y pensar, buf, no sé si quiero hacer esto, no sé si quiero publicar este vídeo. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que en los comentarios alguien me recomendó este otro libro sobre por qué dormimos de un señor que se llama Matthew Walker, que si no me equivoco es profesor de neurociencia y psicología en la Universidad de Berkeley, además de tener un montón de credenciales más de esas que te dan autoridad, ¿no? Ya sabéis. Total, que decidí leerme el libro para aprender alguna cosita más sobre el tema e intentar sobre todo motivarme a irme a dormir más pronto, cosa que nunca pasa pese a mis buenas intenciones. Total, que lo leí y por supuesto aquí estoy para comentarlo con vosotros. Así que vamos a ello. Vale, empecemos por el principio. Seguro que has oído que dormir poco es malo y en consecuencia que dormir es importante. Pero ¿sabes por qué? No te preocupes si no lo sabes, la realidad es que la ciencia tampoco tiene todas las respuestas aún. Walker nos cuenta que el sueño parece tener una función esencial para la vida. ¿Por qué pensamos esto? Pues básicamente porque dormir es algo universal en todo el reino animal, ¿vale? No hemos encontrado nunca a ningún animal que no duerma en absoluto y además tenemos un montón de estudios que han asociado la falta de sueño crónica con distintas enfermedades e incluso la muerte. ¿Pero es esto cierto? ¿Es el sueño universal y absolutamente esencial para la vida? Pues esto no lo cuenta el libro y de hecho no tenemos una respuesta definitiva ni mucho menos, pero hay al menos un estudio que pone en cuestión que el sueño sea universal y esencial y es este que se hizo con moscas de la fruta y que mostró que dormir no es una necesidad vital y que la falta de sueño crónica no es letal para estas moscas. Obviamente estamos hablando de moscas y parece que el tema nos queda lejos y como todo estudio este también tiene sus limitaciones, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Entonces una vez aclarado esto, sigamos. Tras comentar que el sueño es esencial, Walker nos explica cuáles son los mecanismos que lo regulan, que son básicamente dos, el ultraconocido ritmo circadiano y la no tan conocida adenosina. El ritmo circadiano está regulado por la melatonina, que se produce en el cerebro en respuesta a la cantidad de luz de nuestro entorno. La melatonina es la responsable de que estemos inclinados a dormir de noche y estar despiertos de día. ¿Y la adenosina? Pues la adenosina es una sustancia que aumenta a lo largo del día con el tiempo que pasamos despiertos y por tanto nos hace tener ganas de dormir. Así por la noche, después de todo el día despiertos, nuestros niveles de adenosina son altos y nuestro ritmo circadiano nos empuja a dormir. Con la combinación de ambas cosas, dormirse es lo natural. Entonces, ¿por qué es importante dormir? Dormir bien es buena para tu cerebro en varios aspectos. Por ejemplo, mejora la memoria a corto plazo, ya que consolida nuestros recuerdos y limpia nuestra memoria a corto plazo para hacer sitio para nueva información. Luego, crea conexiones y mejora la comprensión global de nuestras ideas, mejorando nuestra capacidad de resolver problemas creativos. De hecho, no sé si os ha pasado, pero puede que hasta sea posible manipular nuestro cerebro para resolver problemas mientras dormimos. Lo típico que te dicen, consúltalo con la almohada y te acuestas y al día siguiente tienes una nueva idea, una nueva solución. No sé si os ha pasado, pero a mí sí. Luego, mientras dormimos, también eliminamos recuerdos que por algún motivo vale la pena olvidar. Por ejemplo, porque no los utilizamos. Ya sabéis lo que se dice del músculo, ¿no? Pues los recuerdos son iguales. Use it or lose it. Luego, ¿qué más? Dormir también alivia el dolor emocional. Parece que el cerebro reprocesa los recuerdos que nos causan dolor emocional para retener lo que nos ha enseñado ese recuerdo y reducir el dolor que nos ha causado. O al menos eso dice este estudio. Y luego, además, el sueño también consolida nuestra memoria motora, entre otras cosas. Por el contrario, no dormir empeora nuestra capacidad de atención, concentración y memoria, lo cual no es ninguna sorpresa, pero también empeora nuestra capacidad de controlar nuestras emociones. Por ejemplo, parece que no dormir bien nos hace reaccionar a cosas que normalmente nos afectarían menos, quizá porque hace que sea más fácil malinterpretar las intenciones de otros. Por ejemplo, la gente con problemas del sueño tiene más tendencia a interpretar las expresiones de otras personas como hostiles o agresivas, aunque no lo sean. Igualmente, Walker nos cuenta que dormir poco o dormir mal no solo afecta al cerebro, sino que también altera muchos otros procesos fisiológicos. Y por eso se ha relacionado con enfermedades del corazón, diabetes, obesidad, problemas hormonales, algunos cánceres, el envejecimiento prematuro y una menor esperanza de vida, entre otras muchas cosas. Y claro, tú lees esto y piensas, joder, yo trabajo por turnos o yo me voy a dormir tarde, voy a morir entre terribles sufrimientos. Pero antes de que nos tiremos todos de los pelos, dejadme matizar algo. La realidad es que la mayoría de estudios sobre la relación entre las horas de sueño y la esperanza de vida han encontrado una relación en forma de U, como esta. O sea, como dice Walker, dormir poco está relacionado con una menor esperanza de vida, pero lo mismo pasa por dormir mucho. De hecho, desde el punto de vista de la esperanza de vida, parece que la cantidad de sueño ideal son siete horas. Luego, Walker relaciona la falta de sueño con el cáncer, por ejemplo, llegando a decir que dormir regularmente menos de seis o siete horas más que dobla tu riesgo de cáncer, lo cual es una afirmación un poco heavy si me preguntáis a mí. Y lo más raro es que para decir algo así de fuerte ni siquiera cita ningún tipo de evidencia científica. Yo no tengo todas las respuestas, pero no he encontrado ningún estudio que establezca causalidad para demostrar esto. De hecho, los estudios que he encontrado sobre el tema no encuentran ni siquiera asociación entre sueño y cáncer, así que ya no os digo causalidad. Igualmente, Walker utiliza una enfermedad genética rara llamada insomnio familiar fatal como ejemplo para demostrar que la falta de sueño te puede matar. En esta enfermedad, una mutación genética hace que produzcas una proteína mal plegada en el cerebro. Esta proteína, como otras proteínas mal plegadas, es tóxica. Y a medida que la enfermedad avanza, vas teniendo una serie de síntomas como alucinaciones, demencia y, lo habéis adivinado, insomnio. Con el tiempo, la enfermedad acaba dañando tanto el cerebro como otros órganos, y el insomnio va empeorando, entre muchas otras cosas que empiezan a ir mal. Entonces, a ver, no sé qué os parece, pero en mi humilde opinión, utilizar una enfermedad así, neurodegenerativa, de esta forma, como prueba de que no dormir te puede matar, es ir un poco lejos. Porque, a ver, ¿qué te mata? ¿El no dormir o todo lo demás que empieza a fallar? ¿O una combinación de todo? Y ya no hablemos de esta gráfica, que la autor utiliza para enseñar la relación entre horas de sueño y lesiones deportivas en adolescentes. Lo sé, es un tema un poco random, pero es que esta gráfica me pareció muy heavy. Básicamente, lo que Walker quiere decir es que, a más horas de sueño, menos lesiones. Pero lo que hace en el libro es recortar la parte de la gráfica que no le interesa enseñar, que es la parte que básicamente dice que con 5 horas de sueño tienes menos lesiones que con 6 o 7, lo cual, obviamente, pues le tumba el argumento, así que no la enseña. Y, por último, ¿qué hay de la relación entre la falta de sueño y todos los problemas de salud que, según Walker, esta provoca? Pues a ver, si bien es cierto que es fácil encontrar estudios mostrando asociaciones fatalíticas, catastróficas, hay que verlo todo con un ojo crítico. Es difícil demostrar qué es la falta de sueño per se lo que causa daño. Por ejemplo, si un estudio muestra que la falta de sueño está relacionada con enfermedades cardiovasculares, esto no necesariamente significa que no dormir sea la causa de estas enfermedades. Una cosa es asociación y otra es causalidad. Y aunque muchos de estos estudios controlan por otros factores que pueden contribuir a una enfermedad, a veces es difícil decir que una cosa es la causa de otra. Siguiendo con el ejemplo de las enfermedades cardiovasculares, si, por ejemplo, los participantes de un estudio tienen un alto nivel de estrés, esto ya los puede predisponer de por sí a una enfermedad cardiovascular y, además, ser la causa de que duerman poco. En este caso encontraríamos una relación de asociación entre la falta de sueño y enfermedades cardiovasculares sin poder demostrar que una sea la causa de otra. Por eso, como muchos de estos estudios tienen limitaciones similares, lo que ha intentado hacer el autor en el libro es citar estudios que asocian falta de sueño a un intermediario que sí que se ha demostrado que es factor de riesgo para una enfermedad. Por ejemplo, en este estudio la falta de sueño aumenta la presión arterial, algo que por consenso médico y sabiduría popular sabemos que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. En fin, tengo que deciros que este libro me ha decepcionado un poco. Creo que el autor tiene buenas ideas y, de hecho, las recomendaciones que da al final para dormir mejor creo que son bastante razonables. De hecho, las voy a dejar por aquí por si a alguien le sirven. Pero para ser un libro escrito por alguien que en teoría tiene un doctorado y varias credenciales académicas y es una persona top en este tema, me parece que hay muchas afirmaciones muy heavy, no tienen citaciones o son un poco difíciles de justificar y otras directamente contrastan con la evidencia científica. Aquí solo he comentado algunos ejemplos, pero me parece que en general el libro exagera el problema de la falta de sueño en la sociedad actual y además no acaba de representar del todo bien lo que sabemos sobre la relación entre horas de sueño y salud, que al fin y al cabo tampoco es tanto, tampoco sabemos tanto. ¿Habéis leído este libro? Si es así, con tan de que os pareció, la verdad es que tengo curiosidad. A mí personalmente lo que mejor me funciona a nivel de energía y rendimiento es dormir siete, máximo ocho horas. Con menos o más me levanto cansada al día siguiente y, de hecho, es tentador de dormir más, pero es que me levanto mal. Pero claro, todos somos diferentes y estoy segura de que hay gente que funciona mejor con menos o más horas. Como siempre, la ciencia es descriptiva, no prescriptiva. El objetivo de estos vídeos no es vivir según las conclusiones de un estudio y mucho menos en lo que respecta a un tema como el sueño, del que ya os digo, no sabemos tanto como parece. Y ya veis que hasta los libros que digamos están disfrazados de ciencia tienen errores y cosas que como mínimo son matizables. Así que nada, si ya dormís bien y os levantáis con energías, olé por vosotros, seguid así. Si no, echadle un ojo a estas recomendaciones a ver si os ayudan a conseguir alguna mejora. Yo me callo ya, gracias por estar ahí un día más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!